¡Gracias por ver el video! 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 Es mi vida. ¿Dónde está la tierra? No haga nada. ¿No? Si nos Quinnipas ha producido. ¿No? ¿Todo el centro de la tierra? Por ejemplo, esta tierra ha recibido de Dios. ¿Todo el centro? ¿Estuve en el centro? sende, no. Ellos tienen que para poder al centro de la tierra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.